Hola mi gente hermano, yo soy Antonio Orozco y lo invito a la paridad lineera el día primero de septiembre así que te espero aquí, la gente que está allá y la gente que está aquí en UGESI esto va a ser lo mejor, así que dale para allá. Buenas tardes mi nombre es Ibelca Díaz me siento muy orgullosa de estar aquí compartiendo y apoyando a mi pueblano Winston para un evento que para todos los maeños nos enorgullece de sentirnos maeños en el sentido de que podamos compartir y tenemos la oportunidad de estrechar nuestros lazos de amistad con nuestra gente en esta parrillada lineera que va a ser proclamada el día primero de septiembre así que lo esperamos están todos invitados, yo espero que todos apoyemos a nuestro pueblo de Mau porque nosotros nos caracterizamos por ese carisma de amor y solidaridad como maeños con este calor humano así que lo esperamos a todos y para mi es sumamente agradable compartir con mi gente nos sentimos como en nuestro pueblo Mau el viento nuestro bello atardecer y compartiendo con nuestra gente linda así que muchas gracias y gracias por este momentito que me han dado para compartir con ustedes les exhorto la invitación pero nuevamente lo esperamos gracias quiero invitar a toda la persona y los maños en especial para que asisten a la parrillada lineera el primero de septiembre allá lo esperamos mi nombre es Richard Santana lo estamos invitando por este medio a la gran parrillada lineera que va a ser efectuada el primero de septiembre el primer domingo de septiembre ya lo estamos esperando es un evento familiar para toda la familia para compartir los esperamos hola desde aquí desde Pareson le habla Rafael el Coyacime invitándolo cordialmente en familia a nuestra parrillada lineera el cual se dará cita el primero de septiembre aquí en Pareson los invitamos a que seamos todos bienvenidos a nuestra familia maeña todos los maeños estamos bien cordial invitados a recordarles que esto es en familia es un placer para nosotros que todos ustedes vengan y los esperamos el día primero de septiembre gran parrillada lineera yo soy Lalo pertenezco al equipo de la nueva parrillada lineera los invito a los maeños y a toda la comunidad lineera que vengan a disfrutar de nuestra parrillada que será el primero de septiembre y le prometemos y le prometemos que van a disfrutar mucho hola que tal mi nombre es Joel Sosa y quiero invitarte a que asista el primero de septiembre a la parrillada lineera así que todo el mundo para allá a compartir y a pasarla bien donde habrá bebida comida artista de primera o sea que va a ser una fiesta excepcional te esperamos no faltes la parrillada lineera así que con todo el calor maeño le damos a toda nuestra gente y el corazón el corazón de mi papá bueno Oscar Peña ya en la nueva 10 en la capital el experim viene desde el asilo Julio Vargas invita a todos los maeños que asistan a la parrillada a la de la linea aquí en Patterson todos los maeños que estemos unidos ese día gracias si buena le habla Sandy Canario de Patterson para invitarlo a la parrillada lineera la verdadera y la mejor gracias si buena mi nombre es Eduardo Tío pertenezco a el barrio Saman de Mao y invito a todos a que se den cita el primero de septiembre en esta gran unión que vamos a tener para la gran parrillada lineera muchas gracias hola mi nombre es Rafael Cepeda soy de Jicome y represento a Mao también estamos apoyando la parrillada lineera así que aquí estamos maeños maiza esperanza guayacanes y de todos los lados y estamos apoyando todos unos con otros la esperamos para la parrillada lineera universidad bueno nos encontramos con el presidente y organizador de la parrillada lineera Winston Sandoval ¿cómo está Winston? muy bien muy contento organizando organizando todo el mundo está ya tú sabes incendido con este nuevo proyecto yo veo mucha gente aquí apoyándote en este precalentamiento eso es empezando vamos a seguir haciendo calentamiento vamos a seguir incentivando a la gente para que venga apoye el que quiera venir bienvenido y el que no quiera pues lo va a ver en casita por televisión o por las redes sociales bueno Winston esta parrillada que se inicia nueva ahora la parrillada lineera ¿qué tú le ofreces a la gente a todos los maeños y los que no son maeños para que asistan? bueno aparte del espectáculo tú sabes que el espectáculo va a ser grandioso tenemos el apoyo de muchos músicos dominicanos principalmente también maeños y concepto original y lo que tenemos básicamente es apoyar a las instituciones sin fines de lucro en la ciudad de Mao vamos a ayudar nos vamos a comprometer a ayudar a todas las instituciones que se acerquen a nosotros y que quieran que nosotros le ayudemos tú sabes ¿cuáles forman parte de este equipo? bueno en la organización tenemos a Chiqui Freddy Tavera a Tomás Cortés Lalo Richard Santana este y un servidor Winston Sandoval tenemos colaboradores que está Danielito Eduard Ureña tenemos un sinnúmero de gente más que van a estar van a estar colaborando y ayudando en lo que es la causa esto no es para nosotros esto es para la gente de Mao y para ayudar a Mao una invitación oficial a todo el público para que asista ese primero de septiembre bueno la invitación oficial a toda la gente de Mao a toda la gente de la línea Laguna Salada Jaibón Esperanza Santiago Rodríguez se den cita el primero de septiembre tenemos el encuentro ya para finalizar todo esto que va a ser el primero de septiembre en la American Legion ese es el 52 de la Front Street y vamos a tener comida gratis vamos a tener un espectáculo grandioso así que no se lo pueden perder esperamos que nos apoyen 100% mi querida amiga Rebeca va a estar haciendo la comida se va a organizar esta vez por tickets la gente no va a tener que esperar que hacer fila te recibe un ticket para la comida totalmente gratis y va a poder degustar de la rica comida de Rebeca que tú sabes que es grandiosa Winson te veo con esta camiseta a ti a varias personas de Maeño y por atrás vamos a mostrarla hacia la cámara parrilladaliniera.com a la gente que nos siga en Instagram Facebook Twitter y tenemos también parrilladamaeña.com que pueden observar todas las fotos además tenemos la colaboración de casi todas las páginas de Mao elrayazo.com elgobiernodelalinea.com losgozones.com tenemos un sinnúmero de páginas que nos están apoyando sin ningún interés que eso es lo bueno 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 Winson seguimos aquí disfrutando de este precalentamiento de la parrillada linera y bueno continuamos 目前 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Arrancaba la turbina! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Celifermigo! ¡Para Bacágui! ¡Porto vos! ¡Yorquintano! ¡Ay, cosa que papadiosa se la da a todo el mundo! ¡Solo lo presta, Luis López! ¡Solo lo presta! ¡Qué pena de venenar!